Para mí, Telemedellín es una familia. Hola, papi. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, ¿ok? Bien. Pues yo sentí mucha alegría cuando mi papá fue con la noticia que... que él iba a trabajar aquí, pues, en Telemedellín. Entonces yo le dije que estaba muy orgulloso de él. ¿Entendemos a esta máquina? Pues yo le encontré aquí. ¿Sí? Sí. Cada día le digo que le vaya bien en el trabajo. Yo le digo, Violeta se encuentra en muchas partes. Tiene muchos corazones. Creo que son cinco. Yo actué en Violeta, que era como una flor para la Feria de las Flores. Yo salía mucho con mi papá en televisión. Viajamos cada rato, pues, para partes en la móvil. Entonces yo le dije a mi papá que si no fuera futbolista, que era ese productor de televisión. Que siga cumpliendo muchos años, que esto no se acaba, que Telemedellín sigue con fuerza, que podemos seguir adelante. Que Dios los bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más.